Controlar la salud es una de las múltiples aplicaciones de los teléfonos inteligentes y las tabletas. Esta, por ejemplo, permite medir el pulso mientras está de pie en silencio frente a la cámara. Probado y verificado, el resultado es bastante sorprendente. Otra aplicación, desarrollada en Suiza y lanzada a finales de 2011, permite enviar fotos de los problemas que podamos tener en la piel. Un dermatólogo los examina y nos llama con el diagnóstico. Aplicaciones como esta se desarrollan en un gabinete médico especializado en la teleconsulta con sede en Berna. Allí cerca de 80 médicos pueden llegar a realizar hasta 400.000 consultas telefónicas en un año. La forma en la que el paciente utiliza los servicios médicos de atención primaria va a cambiar, porque ya tenemos toda una generación de pacientes habituados a la movilidad con un iPhone. Así vemos cómo la población tiene cada vez más interés por obtener ayuda a distancia a través de la teleconsulta, en lugar de tenerse que desplazar físicamente a un consultorio médico. El 60% de las llamadas permiten al paciente curarse a sí mismo a través de la consulta al especialista. Cada vez es más frecuente el poder realizar un seguimiento médico con la ayuda del smartphone. Los diabéticos, por ejemplo, disponen de una aplicación para medir su azúcar en sangre. Son aplicaciones muy útiles para la salud y nos hacen la vida más fácil, aunque según los médicos no podrán sustituir nunca a los especialistas.